Si todo lo que hacías te venía saliendo también Y todas las baldosas que pisabas te decían ok Y ahora que se vino el maremoto y donde está el timón Pues todo lo que estaba en su lugar ahora desapareció Y en el diván oías Si todo lo que hacías me venía saliendo también Y todas las baldosas que pisaba me decían ok Y ahora que se vino el maremoto y donde está el timón Pues todo lo que estaba en su lugar ahora desapareció Y vos me decías Y ahora Oh 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 Y vos me decías Oh 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 Y vos me decías Oh 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 Gracias.